Viste fiesta Viste fiesta Con el alma y con la vida Porque tú eres la mujer de mi pasión Yo te quiero y yo te adoro Porque tú eres la que me brinde el corazón Con el alma y con la vida Porque tú eres la mujer de mi pasión Yo te quiero y yo te adoro Porque tú eres la que me brinde el corazón Ahí vamos Con el alma y con la vida Porque tú eres la mujer de mi pasión Yo te quiero y yo te adoro Porque tú eres la que me brinde el corazón Con el alma y con la vida Porque tú eres la mujer de mi pasión Yo te quiero y yo te adoro Porque tú eres la que me brinde el corazón Ahí 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 Mándelo a tocar Mándelo a tocar Mándelo a tocar Pa' que lo bailemos El merengue nuevo El niño queriendo El merengue nuevo El niño queriendo El niño queriendo Y yo sin querer El niño queriendo Y yo sin querer Vivo enamorado De aquella mujer Vivo enamorado De aquella mujer Tantas muchachitas Que padecen flores Tantas muchachitas Que padecen flores Pero todavía No saben de amores Pero todavía No saben de amores La que quiera se puede ir conmigo La que quiera se puede ir conmigo Para el Santo Domingo Para el Santo Domingo Para el Santo Domingo Para el Santo Domingo ¡Marí! ¡Vaya, Jaime, un viernes! ¡Esa es maravillosa! ¡Vaya, Jaime! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Alojó! 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 ¡De verdad! ¡¡Hey! ¡Oye! ¡Que por que por que por Sodica! ¡Pues Your here! Quisiera que fuera, una palomita, quisiera que fuera, una palomita, pa' besar tu boca, con la mañanita, pa' besar tu boca, con la mañanita, quisiera que fuera, un granito ensay, quisiera que fuera, un granito ensay. Yo nunca he chupado, pero voy a chupar, yo nunca he chupado, pero voy a chupar, oh, no me bailes, no, no. Así, oye, que me cueste a mí a la mayor que se puso. Escalando, así para entrar, eso, eh. Se me necesita. Agacha, agachate, 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 agachate. Menea, 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 menea. ¡Sacúdate, sacúdete! ¡Despójate, empójate! Con la mano arriba. Con la mano abajo. Ay! Con la mano abajo. Con la mano abajo. ¡Eh! ¡Haga una uña! ¡Eh! ¡Haga una uña! ¡Haga una uña! ¡Ay, mi hueva!